Hola, muy buenas. Hoy voy a hacer un vídeo muy cortito, ¿vale? Para aclarar dos dudas. ¿Qué pasa si pongo una batería de 36 voltios, ¿vale? En un motor de 48 voltios. Y una segunda duda que me han hecho. ¿Qué pasa si en un motor de 1200 vatios 36 voltios monto una controladora de 500 vatios 36 voltios, ¿vale? Lo primero de todo vamos a ver la pregunta referente a la batería. Vamos a ver, batería 48 voltios equivale a un 13S, por lo cual la batería 100% cargada, recordamos que sería 13 por 4,2, me daría un voltaje 54,6 cargada 100%. Al mínimo, cuando ya cortaría el BMS, sería a 41,6. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, esto sería a 4,2 voltios por celda y a esto a 3,2 voltios por celda, ¿vale? El mínimo y el máximo. Sin embargo, en una celda 36 voltios, que sería una 10S, voltaje máximo serían 42 y el voltaje mínimo 32 voltios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Según enciendes bicicleta, en este caso, o si fuera un patinete o lo que fuera, estando la batería 36 voltios cargada al máximo, estamos hablando que estaría en torno, ¿vale? A un 20 o un 15% referente para este motor, ¿vale? Con esta batería cargada 100% daría ese porcentaje. Por lo cual, ¿cuánto podríamos andar con él? Más o menos, echarle que 1 o 2 voltios no llegaría ni a 3 voltios. Menos de 3 voltios. Lo que equivale a poco más de 15 kilómetros, más o menos, 10-15 kilómetros, con mucha suerte y siempre y cuando no pidamos un consumo elevado, o sea, una gran intensidad. Otra cosa, como norma general, no establecida, ¿vale? Pero como norma general, todos los controladores de 48 voltios cortan una vez que bajan de 39 voltios. Cuando tiene menos de 39 voltios, por norma general, ¿vale? Yo en lo que he estado viendo, menos de 39 voltios, un controlador de 48 por seguridad corta. Entonces, imaginaos, en 39 voltios corta, lo que sería un 75, en torno a un 70% de la batería. Por lo cual, esta batería solo podría usar máximo un 25%, ¿vale? Si, la puedo usar, ¿vale? Puedo usar esto siempre y cuando no dé ninguna descarga, porque esa es otra. Acordaros todo lo que hemos estado viendo. Nada más pedir consumo suele bajar 0.15 por celda o algo así, por lo cual puede llegar a bajar incluso medio voltio. Si a el 42 le quitamos medio voltio, ya se nos queda casi en 41. Hasta 39 tendríamos dos voltios. Esto, ni para un apuro, ¿vale? Ahora vamos a pasar al motor. Vale, ya tenemos aquí el esquema de consumo, ¿vale? De un motor 1200 vatios y 500, ¿vale? Hablando, en 36 voltios. Motor de 1200 consumiría aproximadamente 33, 33 con algo. A un 75, lo que más o menos equivaldría a velocidad 2, un 25 y a velocidad 1 aproximadamente, un 50, 15 amperios. Lógicamente, haber hecho cálculos, pero es una tontería. Estamos hablando menos de la mitad al ser un motor de 500 vatios. Un motor de 500 vatios al 100%, más o menos 13, a un 75, 10 y a un 50% en torno al 7 amperios, ¿vale? Esto sería el consumo tanto del motor de 1200 como el de 500. ¿Qué pasaría si cogemos una controladora de 500 vatios e intentamos controlar 1200? ¿Vale? Es muy fácil ver lo que va a pasar. Yo pongo la controladora a potencia 1, ¿vale? Que una controladora de 500 vatios potencia 1, teóricamente, según los cálculos, ¿vale? Que sería un 50. En potencia 1 me va a dar 7, ¿vale? Me va a llegar a mover lo que me pide, porque el motor me va a pedir esto. Podría llegar a darlo muy rácano. No me va a dar el 50. En potencia 1, ¿vale? Estamos hablando que me va a dar aproximadamente, ¿vale? Un 25% de esta potencia. Todo esto son cálculos aproximados, ¿vale? Es para que entendáis lo que va a pasar. Lo pongo a potencia 2. Me va a dar 10 vatios. 10 vatios que me va a llegar. Todavía no me llega ni al 50%, ¿vale? Por lo cual, con los 10 vatios, aproximadamente, pues podemos decir que me va a llegar a un 30%. Aproximadamente. Y ya si lo pongo en velocidad 3, ¿vale? En potencia 3 me daría 13 amperios que no llegaría ni al 50. Dejémoslo en 45%. Esto, referente a tanto fuerza de motor, ¿vale? Como de velocidad. No me daría como máximo ni un 45% de la potencia real que tiene el motor. Pero eso no es lo peor. Lo peor va a ser que el motor va a decir, quiero. El motor exige, ¿vale? Porque como le estamos dando, el motor está pidiendo y el motor pide, ¿vale? Aquí eso no hay duda. El motor va a pedir. Y este controlador, ¿vale? En este caso, este controlador no va a poder, ¿vale? Porque la energía que va a pasar es más. Por lo cual, por un lado, se va a calentar. Pero ahora vamos al momento más crítico, ¿vale? Ya no es que se vaya calentando por su uso, que se va a ir calentando, sino simplemente por ese funcionamiento. Lo que te va a pasar es que se va a calentar tanto que o se desconecta o se funde algo que es malo. Pero ahora pensar en lo siguiente. Si es un motor hub y tú vas circulando, no al 45 porque te has tirado cuesta abajo, ¿vale? Y cuando vas cuesta abajo vas rápido. Y el motor y tu peso y la batería pesan. Y empiezas a regenerar energía. Si empiezas a regenerar un 31, no, un 33, no vamos a pensar. Vamos a pensar que regenere un 75%, 25 amperios. Imaginaros dónde va a ir esta centralita. Si es una centralita que está creada para dar en torno a 15 amperios, le metemos 25. La centralita se va a ir, o sea, va a salir ardiendo. De manera literal, esta centralita saldría ardiendo. ¿Vale? Así que la centralita tiene que estar, ¿vale? Relacionada los amperios, ¿vale? Con el motor. Si hacemos al revés, si ponemos una centralita de 1200 vatios en un motor de 500, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se nos va a calentar el motor. Se va a calentar porque le estamos dando más descarga de la que puede. Pero no va a llegar a fundir, ¿vale? Sí puede ser que se caliente en exceso, a lo mejor los rodamientos vayan mal. Pero no va a llegar a fundir como sería al revés. Que al revés ya os digo yo que se fundiría instantáneo. Bueno, si queréis poner una centralita, una controladora de más potencia, a ver, más, en este caso el doble andaríamos justitos, ¿eh? Porque estamos hablando que estaría el doble. Yo intentaría en referencia, ¿vale? A controladoras que esté en torno a un 25%, ¿vale? Porque siempre, siempre recordad, esto es el 100% teórico, ¿vale? 33 amperios. Pero en el momento en el que se bloquea la rueda o pedimos un exceso de más, tiene pico, ¿vale? Porque al retenerse el imán crea campos magnéticos, todo este rollo de inducción y demás. Y en vez de 33 te puede pedir, casi, no lo veo descabellado, que te pida 40 amperios. Es algo que yo personalmente lo veo algo normal. Mi patinete de 48 voltios, yo cojo, ¿sabes? He tenido picos que he hecho, madre mía, vamos, patinete, bicicleta, ¿vale? He tenido picos que teóricamente no tenía que pasar de 25 amperios. He llegado a tener picos de 30 y de 32. O sea, es algo normal y habitual, ¿vale? Una respuesta hecha. Espero haber respondido a un suscriptor que ha mandado un email a jose4976.com También os recuerdo, hay un foro, ¿vale? En Telegram, Kukanol Movilidad Eléctrica. Ahí también os hago otro tipo de preguntas, consultas, lo que queráis. O en los comentarios, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, un like. Compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo.